Querido Acuario, ¿estás en una situación de que sí regresa tu ex? Sí, estará a una segunda oportunidad, pero te vas a estar yendo con pies de plomo, despacio, analizando cada situación, porque ya conoces que tu pareja te dice una cosa y luego cambia las cosas, y entonces estás como en una situación de que vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando. Lamentablemente en este tiempo de separación tu ex, o estuvo saliendo con otra persona, no sé qué es lo que pasó aquí, que puede haber una consecuencia de un bebé, a lo mejor tu ex, cuando se fue con otra persona, tuvieron noticias de un bebé, o esa persona va a ser tóxica y te va a estar molestando, así que ahora tienes doble problema. Así que ojo con eso, dice, en cuestión de tu pareja, me salen noticias de que sí te quiere, sí te ama, pero estarán arrastrando algo de un bebé, noticias de un niño, y tendrás que saber maniobrar muy bien esta situación para no caer en problemas o situaciones de peleas muy ajenas o cosas que no dependen de ti. Le pediste tanto a la Virgen o a un santo que regresara a tu ex que ahora regresa, pero el problema es que ahora ya no sabes qué hacer con esta persona porque no tiene trabajo, porque tiene problemas, porque estuvo casado o se juntó con otra persona y trae arrastrando una situación de problemas en cuestión del amor que es muy ajeno a ti. Así que ojo con eso o hasta problemas sobre una casa. ¿Con qué inicial aparece esa persona? E, M, R, A, S, Y y Z. E, M, R, A, S, Y, Z. ¿De qué signo es? Capricornio con Aries y Tauro. Capricornio con Aries y Tauro es esa persona que sí regresa, pero viene arrastrando con problemas un hijo, una situación, entonces como que viene arrastrando con muchos problemas, que no tiene trabajo, que le fue mal, que se le murió la mamá, muchos problemas que tú ahorita apenas estás agarrando tu ritmo de trabajo y vas a tener que tener mucha lucha y mucha inteligencia para poder sobrellevar esta situación. Lo que yo te puedo decir es que si el amor es verdadero, lucha por esa persona. Si en este momento no sientes la seguridad de esa persona y sientes que te está mintiendo, cada quien por su lado, conocerse, tratarse y que fluya esta situación. Así que ojo con eso. Yo soy Ramses Vidente y no me queda más que decirte que feliz inicio de semana. Suscríbete a mi canal de YouTube Ramses Vidente. Regálame un like y recuerda que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración. Ánimo, bonito día.